Hola, yo soy Manuel Mendoza y el nombre de un código IoT es el de la MIPA. En esta microcapsula hablaremos en torno a las estructuras de control en el lenguaje de programas. Las estructuras de control son segmentos de código que nos permiten modificar la ejecución de un segmento de código. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una división, necesitamos asegurarnos que esta división solo se ejecute si el dividendo es diferente de ser. De lo contrario, nos da un error. Para eso, utilizamos la estructura de control, para decidir si ese segmento de código se ejecutará o no. Las estructuras de control se dividen en dos, condicionales y buques. En primer lugar, tenemos las condicionales. Estas estructuras nos permiten, mediante una condición que nos devuelve un valor de verdadero o falso, ejecutar un segmento de código. Por ejemplo, nosotros podríamos comparar el valor A con el valor B. Y solo si estos valores son exactamente iguales, ejecutar el bloque de productos que tiene a continuación. Mediante las estructuras de control de tipo condicional, podemos comparar si un valor es exactamente igual a otro, si es diferente a otro, si es menor, si es menor o igual a otro, si es mayor o si es mayor o si es mayor en parte. Y a partir del resultado que nos da esta comparación, ejecutar el segmento de código. En las estructuras de control tenemos el IF y tenemos el SWITCH. A continuación, hablaremos de las estructuras de control de tipo 1. Estas estructuras nos permiten repetir una condición una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, supongamos que queremos distribuir los números del 1 al 100. Hacerlo de manera manual nos llevaría una gran cantidad de timo. Y si hablamos de hacerlo del 1 al 1000, pues se incrementa el timo a mayor que 1. Este tipo de instrucciones las podemos hacer de manera sencilla mediante una estructura de control de tipo 1. En donde, mediante tres líneas de códigos, podríamos generar este código de manera sencilla. Para generar un loop o un bucle necesitamos tres características principales. Necesitamos una variable, la cual se iterará la cantidad de veces necesaria. Necesitamos una condición que haga que nuestro bucle no se haga hasta el infinito, sino que se tenga en determinado momento. Necesitamos una operación. La operación que hace que esa condición que detiene el bucle se genera. Y de esa manera podemos generar un ciclo, por ejemplo el ciclo 1. Dentro de las estructuras de control de tipo bucle tenemos al FOR, tenemos al WIDE y al DUWIDE. Ahora ya sabes un poco más acerca del lenguaje de programación. Para más detalles visita edu.codigoIP.com Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima.